Hoy hay que ganar, camoteros, hoy hay que ganar Hoy hay que ganar, hoy hay que ganar Señores, señores, bienvenidos al color Puebla contra el Dios Vamos por todas las canicas, sean ustedes Bienvenidos, camoteros, hoy hay que ganar Manolos Sport Trumo Boutique, marcas exclusivas Gas Hogar Puebla Botanero, mi manita Refacciones automotrices, Good Hat, de Don Robert Señoras y señores, se te acaban de lunar el primero a la franca Pero no nos aguitamos, hoy voy a ver al Puebla, venga banda Bueno pues se está revisando, no creo que esté Muy seguro que sea fuera de lugar Ándele árbitro, ándele a un seuno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 Lleva en el corazón, haría toda mi vida por ser campeón. Dale, dale, oh. Haría toda mi vida por ser campeón. Dale, dale, oh. Dale, dale, oh. Dale, dale, oh. Dale, dale, oh. Pues señores, remato en medio de estos tres individuos. Con toda comodidad, nos empatan el marcador, uno a uno, al minuto 26. Siempre está de fiesta. Dale, dale, oh. Dale, dale, oh. Dale, dale, oh. Señoras y señores, comienza la segunda parte. Un partido muy tranquilo. Que han tenido un par de emociones, pero nos falta mucho más para competir en este torneo. Bueno, vamos a ver si en este segundo tiempo se puede sacar el gane. Ahí viene la franja. ¡Vamos, hijos de su enfranjadísima! Métela, métela, métela. Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Todavía no acaba, todavía no acaba, todavía no acaba la jugada. Todavía no acaba. Ya, hijo. Vamos, vamos, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No, pues ya como después de media hora. Ya cállate, chisco. Aja la baraja. Ya meterá. Venga, 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 venga. Pues un par de llegadas, hijos de... Yo no creo que así lo ganamos, banda. Ojalá, por primero Dios, que así sea. ¡Ay, no manches! Señoras y señores, está súper cerrado, cerrado. Está para cualquiera, incluso el empato. O sea, cualquier cosa puede pasar. Minuto 73, uno a uno. ¡No! ¡Dale, Puebla, dale, dale! ¡Dale, Puebla, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Y al minuto 86, señores, señores, de media vuelta, el Lyon está ganando el partido. ¡Ly por favor, señores, señores, señores! ¡Penaltín! ¡No, la. ¡No, la. ¡No, la. ¡Se empató el partido, señores! ¡Minuto 90! ¡Se empató el partido, señores! ¡Minuto 90! ¡Se empató el partido!